No, ni idea wey Vete wey, pues de aquí la peleamos wey Atras Kevin, atras wey Ah si estos wey traen jeringas wey, traen humos wey Ahí hay un, si ahí atras Ya, ya, ya no hay Ahí tengo otro humo wey, tengo otro humo Tíralo en medio, tíralo en medio Nos sentamos al agua o que Kevin? Ay que esta haciendo wey Hay un puto aquí Kevin Dos, dos contra tres wey Arriba a mi, arriba a mi Kevin Arriba, arriba, esta arriba Arriba Frick uno al agua Dejó minas aquí wey En la zona wey Ahí está, está arriba wey Está guardando wey, es que el vato tiene ahí una tienda wey Está comprando mascarilla la verga Dejó minas aquí wey, en la zona wey Sigue arriba Sigue arriba Creo que ya se bajó wey En la rata esta ira Está bien, está bien En el, no, 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 no Ahí ¿Dónde? Ahí en el baño, acuérdate No, 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 f**k No, 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 f**k No, 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 f**k No, 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 f**k No, f**k Let's go wey Let's go cabrón A huevo perro Let's f**king go A la verga wey Ay ay El acabo el dinero el estupido Pinche peladón de verga wey No traigo mascar No se como ganamos eso Ay ay ay, al chile wey Eh wey Eran pinches idiotas wey Tres contra dos wey Se bajaron uno por uno wey A la verga 5200